¡Vamos, torne! ¡Vamos, torne! ¡Vamos, torne! ¡Vamos, torne! ¡Vamos! 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 ¡Vamos J ¡Suscríbete! 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 Se cayó Enojate Suéltale Fuera Si lo sacó Si lo sacó Si lo sacó Ya ganaba Chile, Chile Si es que este no es protagonista Entra, Antone Súmela Súmela Vamos, Antone Estoy ganando dinero Dale la etapa Gracias, Charo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Gracias! Cambio, viene Chelo. Chelo de California, Allha fish. ya lo voy a marcar el sur de Tony Tony y esto viene para que venga para que venga 11-7 por favor para que venga para que venga para que venga para que venga